Entre enero y julio de este año, los sectores que componen la red de inversiones y exportaciones Rediex han exportado bienes por 1.208,8 millones de dólares, cifra 0,1% superior a los envíos que se registraron en el mismo periodo del año pasado, cuando las exportaciones habían alcanzado 1.207,3 millones de dólares. Según el informe de Rediex, los mejores resultados los han tenido los sectores de carne y derivados, alimentos y biocombustibles, con incrementos de 6,5%, 27,6% y 22,8% respectivamente. En tanto, los rubros que redujeron significativamente sus envíos son autopartes y ensamblaje, forestal y floricultura, y textil y confecciones, con reducciones de 48,3%, 17,1% y 6% respectivamente. Al observar exclusivamente al mes de los julio de este año, las exportaciones de las plataformas aumentaron en 11,6% con relación a julio del año pasado, ascendiendo a un monto de 223,1 millones de dólares, en comparación a los 199,9 millones de dólares del mismo mes del año anterior. Esto ocasionó una variación positiva general de 19,1%. Rediex detalla que la crisis ha impactado en las exportaciones de distintos sectores como las autopartes y las confecciones. Otras áreas como los biocombustibles, las carnes y derivados, y de los demás alimentos, han obtenido un resultado positivo durante los primeros siete meses de este año, con lo cual las exportaciones totales relacionadas a las plataformas de Rediex reflejan un resultado estable en comparación al mismo periodo del año pasado.